Como cuando el profesor te pregunta, ¿cómo fuiste capaz de llegar a la respuesta si no has hecho el procedimiento? ¡Mi mente es superior a la de los demás! Mamá, voy a salir con mis amigos. Hija, no olvides llevar protección. Si serás, sabes que apenas tengo 15 años. Sí, y tú sabes que yo tengo 30. Dime, suscriptor, ¿cuál crees que fue el mejor juego de Super Mario Bros? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. Mientras otras salían de fiesta o en la discoteca, yo me quedaba sola en casa, pero nunca triste. Ya que él siempre estuvo allí para mí. No necesitas ser un experto para ser un gran artista. Ocurre un incendio en la escuela, ya que no adivinas qué hace el hijo de Remil del profesor. Hasta que no hagan una fila, nadie sale. Hijo de puta, hay que decirlo más. Mira, para celebrarlo vamos a cenar en el mismo lugar donde nos conocimos. Ay, qué lindo. ¿Y vos? ¿Cómo conociste a tu novio? Pues, ya que lo dices. Flashbacks de Vietnam. Oye amor, ¿cómo es que me empezaste a hablar? Pues, andaba caliente, y como estabas buenota te hablé. Pues, no logro recordar. En mi última vida, muerte. Lol, o sea, oh my god, en plan, holy shit. Ya cabrón, hable bien. Es el general de la matra, si no. Fue hermoso. Tu actuación no es tan mala como todos dicen. ¿Qué forma de arte es esta? Tiene que ver con academia. Hola, ¿estás ahí? Oh, el general de la matra hizo llorar a una niña. Cállate la boca. Gracias, muchas gracias. Cuéntame, suscriptor, ¿qué experiencia logró cambiarte por completo? Ya te la sabes, abajo en la caja de comentarios me lo cuentas. No sé por qué tanta ilusión con la consola de Nintendo. Tienen muy poquitos juegos y siempre son los mismos, por eso prefiero las otras. Así, ¿cuáles títulos tienes por ejemplo? Vaya, perdí a mi esposa y a mi hijo, pero bueno, al menos casi tengo dos manos que trabajan. Te he estado esperando, señor Winters. Unos momentos después. Bueno, ahora somos mejores amigos ahora. Qué agradable sujeto. Yo estando muerto dándole consejos a mi novia para que pueda ganar la partida. ¡Dale, con la silla! Y la pobre de mi novia teniendo que soportar jugar conmigo. Satoshi, dinos, ¿cómo nos vemos? Oiga, no se lo tomen a mal, pero ustedes parecen un machado usando suétero. Estás mejorando. El partido que acabas de jugar fue muy bueno. No puedo resistirlo. Esa linda sonrisa. Quiero que sea mi mascota. Quiero mimarlo, domesticarlo y cuidarlo. Pero me odiaría si me lo llevo a casa. En serio, muchas gracias. Vayamos a un McDonald's ahora. Está bien, vamos. Una semana después. Buen trabajo. Sí, fue frustrante el torneo. Hiciste tu mejor esfuerzo. Senpai, hoy también. Sí, me adelantaré y te esperaré. Temo que te re que forerte. El juego de Zelda se llama Tirs of the Kingdom en español, portugués e inglés. Y como no podía ser de otra manera, chavales, las lágrimas del intrépido duende José Luis y la tristeza del Imperio Yulano. Si te quedas conmigo, nunca te faltará el dinero. Si te quedas conmigo, te cocinaré cosas ricas todos los días. Si te quedas conmigo, mi mamá también está incluida. Vamos a ver a tu mamá. Yo sabía. Hice una buena elección. Disfrute su comida. Oh, igualmente. Espera, acabo de decirle igualmente. Debe estar pensando que soy un completo estúpido. Cinco minutos después. No puedo creer que realmente dijera eso. Se preocupa por mí, realmente le importo. No te preocupes. Disfrutaré mi comida. Por ti, mi amor. ¡Esta niña está loca! ¡Está loca! Tomo, quiero que seamos amigas. Eso querías decirme. Claro, ¿por qué no? Será un placer. Tomo, ¿eres acaso un ángel? Mi Susu, ¿tú también serás mi amiga? Bueno, no me importaría. Pareces ser bastante rica. Viva, qué bueno que soy rica. No entres en pánico. Solo tienes que recordar lo que te dijo el ingeniero. Si algún día llegas a entrar al avión, no toques nada porque cualquier cambio puede malograr el Windows como no te lo imaginas. Muchas gracias. Ten esto, es una manta. No dejes que tu cuerpo se enfríe. El desierto se enfría fuerte por la noche. Vaya, él está usando menos ropa que yo. Debe tener frío. Pero yo no tengo ropa para él. ¿Qué debo hacer? Eso es, le daré un abrazo. Te estoy calentando. ¿Tú también tienes frío? El cuerpo humano está caliente. Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿no sería mejor que compartamos esta manta? Es verdad. Señores, así se ve la literatura de terror mexicana. ¡No! Sé que me obligaron a leer esto, pero la trama está muy buena. Jesús muere pero como es el prota revive al 3 de ella. Oiga, no le hagan spoiler a mis mangas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No te importa que seamos machos? ¡Soy un trollazo! Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Crecer es perder el brillo de tus ojos. No, te estás quedando ciego. Vaya, eso explica muchas cosas. Señores, le duela quien le duela, llore quien llore. Esto es lo que quería Naruto. No es cierto. Naruto quería ser un hokage y no un carpintero. Eso tiene sentido para mí. ¿Cómo es la pubertad en las mujeres? ¿Y cómo es la pubertad en los hombres? Sí, un gran cambio. Los vampiros no pueden ingresar a una casa a menos que su víctima sea tan torpe para invitarlo a entrar. Yo conozco otros engrendros que siguen la misma regla. ¡Pero qué imbécil! Protestábamos por todo, rompíamos cosas, los hombres nos temían y los gobiernos cedían ante nuestros gritos. Así es mijita, éramos muy empoderadas. ¿Qué te he dicho sobre no hablar con extraños? Pero mamá, la donita me habló sin yo decirle nada. ¡Todo se derrumbó! ¡Se está jalando! ¡Oh, oh! ¡Corrección, ya me la jalé! La persona a mi lado tiene una mala mirada, por ello todos en nuestra clase le tienen miedo. Pero, he aprendido que una chica con mala mirada suele ser una chica agradable. Y que les gustan las cosas bonitas, o eso dicen en internet. Mientras salía de la escuela, me la encontré saliendo. Esta era mi oportunidad de conocerla. Oye, Misuno-san. Eres Tanaka de la puerta de al lado. ¡Den dinero! Parece que sí era una mala persona. Espera, aún es pronto. Tal vez quiera el dinero para comprar un peluche, ¿cierto? Claro, pero ¿qué quieres comprar? Ah, lo quiero para cigarrillos. ¿Eres una delincuente? No deberías fumar. ¡Cállate! Esa es mi elección, ¿no? ¿Qué tiene de malo a una chica guapa con una mala mirada? Internet está lleno de mentiras. No, verás. Si no eres mayor de 20 años, no puedes fumar. Espera, ¿lo dices en serio? Es una idiota, pero es muy linda. Soy Fujosi, y mi mamá lo descubrió que me gusta el yaoi, pero a ella también le gustaba. Y ahora sí peamos a mi papá con su mejor amigo. Y ya podemos imaginarnos cómo reaccionó el padre cuando se teó. No entiendo la lengua de los norteños, así que no me interesan. ¡¿Cómo te atreves?! Az, tengamos una batalla Pokémon. Seguro Mencía, vamos a luchar. Az eres muy fuerte después de todo. Tengamos otra batalla. Después de un descanso luchemos de nuevo. Por supuesto. Az, combatamos otra vez. Claro, ve Lucario. Az, aún puedo pelear más. Ya es momento de que los detengas, ¿no? Sí, tienes razón. Es bueno que combatan, pero Mencía me preocupa. ¿Ya terminaron? Ya parenle, ya llevan muchos combates. Está bien. Está bien. Hoy se cumple un año desde que una didá con aspecto de llama invumpió en mi casa y me mandó al pasar. Y aunque hice su chamba y salvé al mundo, el muy desgraciado no me devolvió a mi hogar. Tiendo en el lado bueno, al menos pude ser mi propio ancestro. Y esa llama no volverá a salir del rancho. Jaja, no me arrepiento de nada putito. Listo jefa, ya le pasé la clave del internet a mis primos. Va al teléfono, coloca el IP de su router, se va a opciones y limita el dispositivo de su primo y solucionado, el 90% del ancho de banda para usted y el 10% para su primo. A eso se le llama estrategia. El hijo de su puta madre que gastó más de 2000 dólares en una computada gamer. Todo el catálogo de Nintendo Switch, en la palma de mi mano. Alguien te llama a las 2 de la madrugada. Los que se durmieron en el transporte y ahora no saben dónde están. Los que se emborracharon. Los que están en prisión. Los que necesitan ayuda para deshacerse de un cuerpo. El que dice que se va a suicidar. Quemó la cocina tratando de hacer sopa instantánea. ¿Dónde estás? ¿Qué haces que no me llamas? Bebé, me di cuenta de algo. ¿De qué cosa, amor? Estuviste siempre en todos mis malos momentos. Oh, ¿lo dices en serio? Me parece que me das mala suerte. ¿Imbécil, te crees muy gracioso? Acuérdate que hoy vas a venir a mi casa. Te estaré esperando. No olvides traer protección ya que tendremos una aventura. Espero que esta vez pueda tenerlo a mi pie. Unos momentos después. Más tarde. No estaba seguro de qué tipo de peligros habría en la aventura. Así que vine con la mejor protección. Yo y mi computadora de 1500 dólares esperando la actualización de Microsoft para Windows. Y Microsoft saliéndome con mi sistema no cumple con los requerimientos mínimos para actualizar Windows 11. Es que son hijos de puta. Mamá, ya me voy a entrenar. ¿Pero qué? Naruto-kun, ¿cómo pudiste? Hinata, ya dile la verdad. Tiene que aceptarlo. Lo sentimos, Acuario. Hoy tendrás mala suerte y tus problemas se saldrán de control. ¿Tú eres Acuario o no ne echan? Cállate. Veré en otro canal. Y en último lugar está Acuario. El tipo de sangre con peor suerte hoy es el A+. ¿Por qué en todos los horóscopos soy la peor? Qué bien que hoy sea día libre. Hoy será un mal día. Evitar decir no te ayudará a contrarrestar el desastre. Oh, ya veo. Ah, tienes chocolates Lawson de edición limitada. Hacia tiempo que quería comprarlos. No, los compré para mí. Vaya, ese golpe en el dedo tuvo que doler. Compraste la Jampi de esta semana, ¿me la prestas? No, yo tampoco la he leído. Oye, ¿estás bien? La silla se rompió. No puede ser. Tengo que hacer algo, si me quedo esperando la desgracia vendrá a mí. Así que no puedes decir que no. Ya sé, juguemos un videojuego. Eh, ¿está bien? Muy bien, cúbreme. Ah, sí, ahora lo hago. Ahora mismo, Nehechan no puede negarse. Oye, ¿por qué me ves así? Muéstrame tu pechonalidad, Nehechan. Está bien, solo porque hoy no puedo negarme. Ahí los tienes, ya está feliz. ¿Cómo hiciste para hacerlos tan grandes? No es que quisiera tenerlos así, ¿sabes? Al día siguiente. Buenos días, Nehechan. Buenos días. Y la peor suerte hoy la tendrá Aries. La única forma de evitarlo es decir sí a todo. Espera, yo soy Aries. Jeje, es hora de la venganza. Ahora ponte en cuatro. ¿Qué tienes de marrón a venganza? Si yo siento muy rico cuando me venjo. Como cuando haces todo lo posible para detener la compra de Activision Blizzard. Y al final no solo la compra se hace. Sino que también tú seas investigado por Monopolio. Me salió un mago el güey. Ya dejen de hacer series sobre adolescente. Necesito un 30 añeo tratando de encontrar a Mori un departamento en medio de una crisis de nervios. Hola, traje ensalada. ¿Quién invitó al herbívoro? Sí, yo lo invite. Sí, hiciste lo correcto al invitarlo. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.